Vale, hago este vídeo, es un vídeo muy corto, ¿vale? Para informaros de que tengo un canal secundario, muchos de vosotros ya lo sabíais, lo abrí hace tiempo, lo dejé de lado un poco y tal, porque me oriente más en el principal. Pero bueno, he vuelto en el canal secundario, le estoy dando bastante, le estoy dando a full y os agradecería todo vuestro apoyo, así que os dejo el canal secundario en la descripción, ¿vale? Y lo más seguro, en el etiquetado de la izquierda también tengáis mi canal secundario. Dicho esto, evidentemente ya sabéis que cada mes hago un sorteo, ¿vale? Y por si no os habéis enterado, bueno, pues en este vídeo lo vuelvo a explicar, ¿vale? Tenéis un sorteo en Twitch o bien pagando o bien sin pagar o utilizando Twitch Gaming, ¿vale? Pero hay gente que no puede suscribirse de manera gratuita utilizando Twitch Gaming, porque en su país pues no está, ¿vale? No existe Twitch Gaming, ¿vale? México, Venezuela, muchos países latinoamericanos sé que no tienen Twitch Gaming. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hacer lo de los Gagopoints. Entonces, es, me veis en directo, los directos que hago en Twitch, suelo hacer a diarios, me veis en directo y vais acumulando Gagopoints, ¿vale? Son puntos. Pues luego utilicéis esos 10.000 para entrar en un sorteo de 1.000 RPs. Son menos RPs, evidentemente, pero bueno, es un sorteo que voy a hacer cada mes. Así que lo dicho, la cosa es solamente si queréis participar y verme en Twitch. Los directos que hago en Twitch, pues verme. Vas acumulando puntos y cuando consigues 10.000 los canjeas y entras en el sorteo. Ni más ni menos. Así, bueno, doy la oportunidad a la gente que me apoya de verdad, suscribiéndose o pagando o incluso donando bits y demás. Y por otro lado, ayudo, digamos que le doy las gracias a la gente que me ve. Los directos, que ve los directos, que está ahí conmigo y demás. En pleno directo. Así que bueno, para ayudar un poco a los dos, pues quería hacer este. Yo creo que es buena idea. Si tenéis cualquier otra duda de esto, lo mismo, ¿vale? Os la dejo en la tarjetita de ahí encima. Os dejo los dos sorteos, ¿vale? Y en la descripción os dejo también el link de los dos sorteos donde ya me explayo más y explico todo. Pero bueno, este vídeo era más que nada para deciros lo de mi canal secundario, ¿vale? Os agradecería que os metiese en mi canal secundario. Subo todas las ranked y partidas que juego con subs, ¿vale? Las partidas de risas, hurf, ranked, cosas que juego. Pues las suelo subir ahí. Algún vídeo editado a lo mejor subo también. Pero bueno, por el momento son solo gameplays como tal. Así que lo he dicho, ¿vale? Si os interesa, pues os paséis a mi canal secundario, suscribís, activéis la campanita. Y cuando subo vídeos, subo todos los días un vídeo o incluso dos, ¿vale? Así que nada. Yo lo suelo publicar en el canal principal también, en comunidad y en las redes sociales y tal. Pero bueno, pues si alguno no sabía que tengo un canal secundario, lo tengo. Así que nada, en la descripción tenéis todo lo demás, ¿vale? Así que lo he dicho. Un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Espero que os rende el canal secundario. Y hasta el siguiente.